Bueno, hay una nueva vedette en la casa, que es la fulminante. La fulminante. Al cuete. Agarrate, como dice acá mi querido, ponele cuete. Mandale cuete. Mandale la fulminante y los chicos te la explican perfectamente. Esta es la PT de Gran Hermano. Reglas de la nominación fulminante. Cada jugador podrá hacer uso de la nominación fulminante una sola vez durante su estadía en la casa. La nominación fulminante envía placa de manera directa a la persona elegida por quien la efectúa. Quien haya usado la nominación espontánea no podrá efectuar la nominación fulminante en la misma semana. El líder de la semana mantiene su inmunidad. El líder de la semana no podrá salvar al nominado por la fulminante. En caso de que la fulminante haya sido efectuada, se les anunciará el nombre de la persona enviada placa antes del proceso de nominación. La placa final estará compuesta por quien haya recibido la nominación fulminante y, como mínimo, los cuatro participantes más votados. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Son cinco. ¿Qué tiene de bueno? No, es que no tiene nada. Porque es re triste, Kati. No sé. No sé lo que es como están. Curioso. No me gusta nada, hermano. No hay que ver un fulminante. ¿Hacé el abuso, entonces? Una vez. Ah. Sin estadio. No. El peor es que tengo que ir para acá en la haga. Ah, el pe**o, no. Pero bueno, lo mismo, b*****o. Tengo más tiempo, seguro. Tengo tiempo para pensar. Está linda la fulminante, pero un poquito más adelante, pero sí, ¿eh? Me gusta más que la espontánea, les diré. Pero falta todavía. Falta, falta, falta un poquito. No sé. Para mí, yo sigo creyendo en la gente. Ah, sí, sí, sí. Yo no pienso hacer la fulminante ni la espontánea. Y hoy, de postre, podemos comer. A no ser que me queda al final y está Romina y está fulminante. Parecía Romina. A placa. A placa. Y es que está para esos casos, para lo último de todo, para las últimas tres, cuatro semanas. Ahí. Yo supongo que sí. Hoy Ariel me dice. Hay tiempo hasta el domingo, para ser la fulminante, ¿no? Hay tiempo hasta mañana, digo, para ser la fulminante, ¿no? No, no hay tiempo hasta mañana. Y porque mañana se romina, por eso, hasta mañana en placa. Ah, porque te tienen que avisar. Sí. O sea, a los días de fulminante, hay que prestar atención quién entra, son los martes. Y sí, porque por el día no podés perderlo. Todo martes. O el miércoles. Todo miércoles. Igual que de tranquila, que no va a pasar dos horas, que no vamos a tirar igual. ¿Qué pasa eso? Porque es como que lo querés hacer desde el último, que tenés un miedo, que te lo griten. Ay, ay, ay. Eran los monstruos de Michael Jackson, te digo, ¿cómo maquinan a estas dos muchachas? Ay, me puedo decir, tranquila, que la fulminante es un montón y que no es como... Pero ¿sabés qué pasa? No es nada. Antes de la fulminante, Leonardo, te doy a vos un aplauso. Que fue el primero que recibió la fulminante. No, no, 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 la fulminante. La más recordada. La más recordada. La más recordada. La más recordada, sí, eso me llevó directamente a placa y a buena jugada. Fue la más recordada de todo esto. Sí, sí, la más recordada. Cuando ves la fulminante, ¿te viene algo a la memoria? Sí, se me viene a la mente. ¿Quién? No, no, la saludos a nadie, aseguro. Buenísima onda, no, no, muy buena onda. Me tiró que mantenga mi paz, mi serenidad. Sí, sí, bien. Robert, yo quiero preguntarle a Coti, que ella es la gran estratega de este gran hermano. No, real, chico, real. Es la jugadora de este GH. No importa que esté acá, pero va a ser recordada siempre, creo. ¿En qué momento hubieses utilizado la fulminante? ¿El mismo día que se nomina? ¿Si lo hubieses utilizado cuando ya sabés que te vas a ir o pensás que vas a estar en placa? ¿O la dejabas para el final, como recién comentaban los chicos? No, yo creo que hubiera... A ver, depende mucho también de la situación. Pero ponele que se da una situación en la casa que te da la idea de que pueden quedar en placa. Por ejemplo, Romina, Alfa, Juli. Yo la haría a Marcos, porque son cuatro fuertes y sí o sí uno de los fuertes se iría. ¿Pero cómo se da esa situación que decís? Sí, porque hay veces que vos te das cuenta a quién van a votar, porque, por ejemplo, hubo una pelea, qué sé yo. Pero, entonces, es como que vas diciendo, ah, la internet hay que arreglar. Una parte va por ahí, gilando un poquito. Si no hace... Pero Romy y Alfa se pelearon y no la votaron. No se votaron. Romy y Alfa se pelearon y no se votaron. No, pero es diferente. ¿Vos a quién le vas a dar la fulminante? Y yo la haría más adelante. Bueno, pero ¿a quién se la harías en el caso de llegar así a la fulminante? Y si la tengo que hacer al primo, porque es fuerte. ¿Vos sabés que es malísimo? Es malísimo lo de la fulminante ahora. Porque la están viendo muy mal. ¿Por qué dice la vamos a hacer más adelante? La están entendiendo todavía. Pero si no, no se va a ver mucho que no la van a poder hacer. Claro, uno se va a hacer dos de tiempo. Diego, eso es lo que te quiero decir. Ariel, al decir esto... Sí, Ariel es lo más probable. Ariel, ¿sabés lo que le pasa a Ariel? Hay que mandarle, ¿sabés qué? Así como el grito que le traicionaron a la pobre Cote. Una brújula hay que mandarle a Ariel. Claro. Ariel está perdido en la casa. Habla con el espejo, habla con el vidrio, habla con los pajaritos. Ahora tienen miedo de los gritos, pero bueno, yo me las tengo que bancar, así que espero ver cómo se la bancan ellos también. ¿Tienen miedo de los gritos? ¿Han de gritar? ¿Te animo? No, yo no haría el tono. Haría vuestro igual, ¿eh? Que va a la Cote a gritar, ¿sabés qué? La venganza es un plato que se come frío. No, yo estoy contenta acá. Yo creo que Ariel va a usar la fulminante, él la quiere usar en la final. Para él, para él. Pero me estén de lo que te quiero decir, nunca va a llegar a la final. ¿Cuándo la va a usar? No se sabe. Está todavía. Acordate que el domingo hay eliminación, ¿eh? No te olvides.